El ministro de Estado para la transformación de la Gran Caracas, Ernesto Villegas, informó que pronto habrán soluciones en la torre con finanzas. Nos hemos aproximado con una agenda política, en el buen sentido de la palabra, con la misión de identificar, diagnosticar a esa comunidad y tomar las medidas necesarias para dignificar la vida de esa comunidad. Adelantó que también se están haciendo las gestiones para recuperar el antiguo Zambil de la Candelaria. Muy pronto tendremos la noticia de que estará desocupado y vamos a incorporarlo a la ciudad. En relación al tercer congreso nacional del PSUV explicó lo siguiente. Buena parte del mundo político del continente y del mundo tiene interés en lo que pasa en el tercer congreso del PSUV porque de él va a depender el curso de los acontecimientos políticos en Venezuela en los próximos años. Desde nuestra plataforma multimedia en Caracas, Tomás Rodríguez, Notiminuto. Notiminuto.